Cindy Sherman, sin título número 96. Esta imagen de una joven en actitud meditabunda tiene reminiscencias de arte victoriano, pero la carga simbólica de los pre-rafaelistas se ha sustituido por las impetuosas superficies de la modernidad. La joven es una adolescente. La carta que sostiene en la mano es la sección de contactos de un periódico y la ambientación es cinematográfica. Sin título número 96, forma parte de una larga serie de cuadros vivos, escenificados, interpretados y fotografiados por la propia Cindy Sherman. Empezó en los años 70 haciendo pequeñas instantáneas, y en los 80 hacía ya fotografías pictóricas de tamaño gigantesco. En todas sus obras aparece una única figura, ambientada en sugerentes situaciones que muestran diferentes facetas del artista. En una de las series, Sherman interpretaba personajes, hombres y mujeres, de los cuadros de los antiguos maestros. En otras, se ha centrado en el cuerpo femenino, desmembrándolo con frecuencia en una violenta evocación de la figura como cadáver y la mujer como víctima. No obstante, sus obras no carecen de sentido desde el humor, aunque sea un humor algo macabro y nihilista.